Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Un caballo loco que jamás Dio un paso al tren Dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Como de él Se murió mi amigo bronco Se fue Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás Dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Como él Negro fuerte y bronco Como él Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer mi amor sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te extraño tanto mi amor Tú quisieras regresar Pues no quiero de verdad Te extraño más Keynes La noche me recuerda a ti Ese que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú, solo tú amor Solo tú, solo tú amor Y nadie te amará Como te amo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo 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 Es el que se muere Es el que se muere Ese loco soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había flechado así Me había pegado aquí Y directo al corazón Y directo al corazón Solo tú Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Amor 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 Música El que te dice cosas hermosas y que unas veces te da una rosa Cuidando el detalle de no hacerlo rutina El que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir segura de ser el hombre que siempre esperaste amar Porque el que te trata como siempre soñaste A quien todo ya le confiaste solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay en tu corazón El soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que el sentir de mi corazón que te ha amado en verdad El soy yo, quien te ha tocado el alma Soy yo, porque el ignorando lo que siento con ti A diario me pregunta, que es lo que haría yo para hacerte feliz Y yo te hago feliz Música Porque él no hace más que romper el silencio De este amor que por ti estoy sintiendo Amor que quema por dentro Amor que quema por dentro El soy yo, porque el ignorando lo que siento con ti A diario me pregunta, que es lo que haría yo para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y yo te hago feliz Esta vez, la última canción Que es vivo para ti Y yo te hago feliz Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora sé Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Los que valen En gran amor Entonces llorabas Y de mí Me acordabas Entonces llorarás Entonces vas a ver Lo que valen Y de mí Y de mí Te acordarás Esta vez Esta vez La última canción Que escribo para ti Me cansé Me cansé De vivir Sin sentido De pensar Solo en ti Si mañana Me encuentras Me encuentras Tal vez Siento tu nota Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel De vivir Te acero Un saludo De vivir De vivir De vivir Te acero Tener De vivir De vivir Una novela y nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El perdedor Tú y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo yo te creí En tu papel, sos única Yo solamente aplaudo El perdedor El perdedor Fui yo Pues aún te amo Más no 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 te amo Adoro Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Más no te amo Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro El brillo El brillo El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro 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 La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Una lágrima No basta Para que yo Te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Ahora Vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste Conmigo ya ¿Qué más quieres De mí Si ya todo Todo Te lo di En compasión Ya no me busques No me amas Y yo Cuando te miro De todo Me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Para siempre Juntito a ti No me amas No me amas No me amas Te lo pido, por favor, no me mires con amor. Si acabaste conmigo ya, ¿qué más quieres de mí? Si ya todo, todo, te lo di. En compasión ya no me busques, no me amas yo. Cuando te miro, de todo me olvido. Y quiero abrazarte, quisiera abrazarte, y quedarme para siempre. Juntito a ti, en compasión ya no me busques. Música En una casa muy vieja, dicen que vive un fantasma. Tira el amor de mi vida, y la muerte se la llevó. Vivo solo en esa casa, y mis amigos la quieren filmar. Porque me dicen que si vengo ahí, el recuerdo de ella me va a matar. Música En el jardín veo su cara, entro a la casa oigo su voz. Miro su fotografía y mi corazón se partió. Música Música Enamorado de un fantasma, que noche tras noche veo pasar. Y que me dicen que en el cielo por siempre me esperará. Ella era luz en la casa, la flor más bella del jardín. Música 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 En el jardín veo su cara, entro a la casa y con su voz Miro su fotografía y mi corazón se partió Enamorado de un fantasma que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre me esperará El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer Yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre El amor cuando es amor Sentía tanto y siempre yo Perdonaba tus errores Ni tu perro, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir A caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote En mis horas añorándote En mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad Es toda mi compañía Y me hacen solo recordar Lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te de amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Decirte Que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta Y se oye mi voz Te está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta Cómo me haces falta ¿Por qué? Porque, si ayer fue el hombre Que yo llené Tu espacio de un amor bonito Cómo me haces falta Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Ser feliz No Yo con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió de carne, acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido No Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos, ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Transportaré aquí adentro de mi alma, donde nadie pueda conseguirla Y como soy un ladrón honrado, tienes conmigo para compartirla Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor, no existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bronco y atrevido Es ladrón que roba, ladrón si tiene perdón y tú te robaste el mío Corazón, corazón bronco y atrevido Para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Te guardaré aquí adentro de mi alma, donde nadie pueda conseguirla Y como soy un ladrón honrado, tienes conmigo para compartirla Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor, no existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Es ladrón que roba, ladrón si tiene perdón y tú te robaste el mío Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido, corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Duele recordar las palabras falsas tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos me decías que antes que tu amor primero el mar se secaría Todo sigue igual en aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad, no me querías Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar Como es que decías, primero se seca el mar antes que la llama de mi amor por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste y el mar sigue ahí, poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste, miles habrá escuchado Las palabras la brisa las oxido, pero él, sin importarle tristeza, alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar Tengo terminada la barca, está esperando en el puerto Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Habiendo camino Hace mucha frisa Que el soplo de la brisa Venga a buscar Y se llevará Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo Que nos haga dudar Para conservar el amor Es mejor marchar No nos hace falta la gente Ni vivirá a su lado Tómame la mano Duerme y no lo pienses más No nos hace falta la gente Abriendo camino, vámonos de viaje, prepare el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido, y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo, cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo, que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad, y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Llega Navidad, y yo sin ti En esta soledad, en esta soledad En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy grito en esta Navidad Feliz Navidad Con que poco logras tú Darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así Haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy Que conoces mi pasado Soy un fracasado Soy un fracasado en el amor Y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobard esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender la ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie te he hecho feliz Por eso me rendo que no te he hecho feliz Y yo no sé si es algo lindo que veo en ti Pues algo me está pasando hoy No sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando, me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender en ironía Que falle en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie me echo feliz Y al final a nadie me echo feliz Te busque como quedamos Mas ya nunca hablamos pues nadie me supo decir donde estas Regresé y fui desojando cada pétalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues quedo en el intento y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro de saber que tu eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Regresé y fui desojando Cada pétalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues quedo en el intento y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro de saber que tu eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido No voy a llorar ni me siento tendido No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro de saber que tu eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Corazón, no seas así Fíjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Un amor has perdido y me lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejó una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar El mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, que entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe herir por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá donde quiera existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Ya sabes qué hacer Ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Música Así te quiero yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar, importante en mi vida, yo necesito amar, tú me amas sin medida, que quiero de la vida. Si mi vida eres tú. Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí. Y yo sembré en tu alma la semilla escondida, donde nació el retoño de tu primer amor. Así te quiero yo y como siempre lo supe desde ayer que serías mi presente. Así te quiero yo y de tanto quererte, me da miedo perderte. Grita mi corazón. 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 desnudo, me lo entregaste a mí, y yo sembré en tu alma, la semilla escondida, donde nació el retoño, de tu primer amor, así te quiero yo, y como siempre, lo supe desde ayer, que serías mi presente, así te quiero yo, y de tanto quererte, me da miedo perderte, grita mi corazón. Gracias por ver el video. Música Una novela nuestra vida siempre fue, nunca supiste mis ternuras comprender, ya no me extrañan tus trampas de mujer, una novela tan difícil de contar, escribimos capítulos de amor, mi corazón lloraba de dolor, yo como actor, fui pésimo, tú como actriz, lo máximo, fingiste bien, en tu papel, por tanto tiempo, yo te creí, en tu papel, sos única, yo solamente, aplaudo, el tu papel, sos única, yo, pues aún te amo. Música Una novela tan romántica y tan cruel, que fue escrita con mis lágrimas lo sé, mas no me quejo, mi destino, mi destino, así es, yo como actor, fui pésimo, tú como actriz, lo máximo, fingiste bien, en tu papel, por tanto tiempo, yo te creí, en tu papel, sos única, yo solamente, aplaudo, el perdedor, fui yo, pues aún te amo. Música 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 Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar, no pude evadir su triste mirada, que seré una rosa en su balcón, que seré una rosa en su balcón, y que al regresar, la tomaría yo, así sabría, la tomaría yo, así sabría que estás ahí. Música Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón, mi esperanza siempre será, en tus brazos volver a estar. Música Música Deja una rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad, sueño verte una vez más, hoy que estás lejos, te quiero más y más. Música 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 ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan, te has marchado sin pensar, que en otros brazos mi recuerdo encontrarás. ¿Dónde hubo fuego? Cenizas quedan, ¿dónde hubo fuego el corazón habrá guardado algún motivo sin razón? Es verdad, me he enamorado de ti, cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto. Pues mi cuerpo está cubierto, de un dolor, que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento, solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, vueltas vidas me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme, porque el tiempo más bonito, es cuando te necesito junto a mi. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, quiereme, quiereme. Quiereme, quiereme, quiereme. Quiereme, como yo te estoy queriendo, como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme, quiereme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado. Quiereme, quiereme. Quiereme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino. Quiereme, 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 quiereme. Quiereme, quiereme. Con tu voz en el teléfono y una lágrima por mi mejilla. Quiereme, buscas palabras, que no lastimen tanto en este adiós. Mientras miro tu fotografía, donde tú me abrazabas. Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, que hubiera una razón para poder verte. Y me equivoqué. Y me equivoqué, lo nuestro se termina, que esta vez para siempre, dijiste para siempre. Porque alguien que vivía en tu pasado, hoy ha regresado y me ha robado tu amor. Porque alguien regresó de tu pasado, y me ha demostrado que su amor no murió. Y te ha convencido, y te ha convencido, de su amor con un beso. Él volvió de tu pasado, y me ha robado tu pasado. Y te ha convencido, nunca pensé, que hubiera una razón para poder verte. Para poder perderte Y me equivoqué Lo nuestro se termina Y esta vez para siempre Dijiste para siempre Porque alguien que vivía en tu pasado Hoy ha regresado y me ha robado tu amor Porque alguien regresó de tu pasado Y me ha demostrado que su amor no murió Y te ha convencido De su amor con un beso Él volvió de tu pasado y te alejó de mí Él volvió de tu pasado Y te alejó de mí No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin Serás feliz Pero si no entre un llanto Pensarás En mí Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Mi tristeza crece Tu recuerdo Hiere mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cuando te veré Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son noches imposibles Sin tu calor ¿Cuándo te veré? Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Son noches imposibles Soñándote ayer Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Es porque te necesito Mía Mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida Mi vida Son noches imposibles Soñándote ayer Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son 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 las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia la razón Ven Ven Porque te necesito Mía Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven Ven Porque te necesito Mía Mi amor Si me recuerdas amor Si algún día Me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes No dudes Que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí Que te perdí Que te perdí de verdad No dudes Allí estaré Si me recuerdas amor Si me recuerdas amor Si algún día Me recuerdas Y quieres saber de mí Camina Y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo En el fondo De mi ser En el fondo Búscame en ese sitio Donde lo sabes Fuera el mundo Fuera el mundo concreto Para los dos Si no en aquella capilla Donde te curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Música Búscame donde veas Huellas de mi llanto Música Donde nunca imagines Que estuve allí Música Si no me encuentras No pienses No pienses Que estoy ausente Música Es que a veces me perdí Cuando no supe más De ti Música Música Búscame donde veas Huellas de mi llanto Música Música Donde nunca imagines Que estuve allí Música Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Música Es que tal vez me perdí Cuando no supe más Cuando no supe más De ti Música Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Música 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 ¿Sabes? Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he dicho esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Aunque no he visto ni seda ni tul Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches de mi corazón Mil y una noches te he dicho esperar Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, ven, ven Ven, ven, sueñe y baila conmigo Este vals Mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Mientras, 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 mientras. ¿Por qué, si ayer fui el hombre que yo llené Tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió de carne Acepto mi derrota Sé feliz Me mandí a ti Me mandí a ti Música Me mandí a ti No teasing Gracias.